Una inversión de 15.215 millones de pesos fue necesaria para lograr la compra de 1.644 bodycams, dispositivos grabadores de audio y video que harán las veces de vigilantes del actuar de los policías en sus turnos de servicio a la comunidad, medida que ha sido calificada como un símbolo de confianza entre la ciudadanía y las autoridades por parte del alcalde Federico Gutiérrez. Muchas veces se presentan discusiones de lo que llegó a pasar con una persona de cuadrante o con un ciudadano, entonces siempre todo va a quedar grabado y va a servir también como elemento para la ciudadanía, para nosotros también como alcaldía, como medidas también en tipos de control, pero también muy importante para nuestra fuerza pública, para nuestra policía, para poderse defender en diferentes procesos jurídicos a los cuales también están ellos expuestos de acuerdo a los diferentes procedimientos. Le preguntamos a los ciudadanos su opinión sobre la incidencia que esta nueva táctica de seguridad podría tener sobre las actuales circunstancias de violencia que presenta Medellín, y esto fue lo que nos contaron. No, pues la verdad a mí me parece una abobada que hagan eso, pues me parece una medida que no va a contribuir con nada, porque pues la verdad los policías, pues no sé si pueden controlar las cámaras, no sé cómo vaya a funcionar eso, entonces no sé si depende, si los policías lo pueden, o sea es que depende de muchos factores, quién va a estar mirando eso, si los policías la pueden controlar, no sé. Bueno, porque de todas maneras le ponen mucha seguridad al policía, porque hay policías, sabes que hay como todo, gente buena y gente mala, y a ver si de pronto el policía actúa un poquito más en cuanto a los disturbios, en cuanto a la gente lo necesita, a ver qué es lo que están haciendo, porque muchas veces son parados chateando, jugando con el celular, y la gente haciendo y deshaciendo en las calles, pues por ese lado me parece buena la seguridad y la cámara, no sé. Ah, porque es que las cámaras, hay mucha inseguridad en la calle, mucha inseguridad en la calle, entonces puede que sea la oportunidad de hacer alguna cosa buena. Eso que sí va a ayudar, porque va a estar el pueblo más vigilado, más atento a la gente y ya no va a haber tanta... eso va a estar muy bueno, para mí, pues yo no sé, para mí eso es maravilloso. Es muy buena idea de la policía que tener un reporte de esos, que en realidad pues para nosotros como ciudadanos, nos gustaría saber cómo fue la situación, si me entiendes, entonces es muy bueno, para mí es muy bueno eso. Serán 800 vendidos agentes por turno, pertenecientes a la policía de vigilancia y control de cada uno de los 413 cuadrantes de la ciudad, los que deberán hacer uso de estas nuevas cámaras. Por otro lado, adicional a esta estrategia y en el marco del Plan Maestro de Tecnología de la Secretaría de Seguridad, la Administración Municipal anunció que para finales del 2019 se tendrán instaladas 1.200 cámaras de seguridad en toda la ciudad.